Es ahora, es el momento. Porque este es el tiempo de cerrar las brechas. Y continuar el camino en el que ellas ya dejaron huellas sin miedo. Este es el tiempo de conmemorar la lucha. Pero vivir el cambio. Aún hay muchas puertas por abrir. Pero hoy estamos seguros que... Desde que Marie Curie revolucionó la ciencia con sus asados. Virginia Woolf se convirtió en la primera novelista feminista. Desde que Matilde Hidalgo de Bruxelles fue la primera mujer en graduarse como doctora. Y la primera mujer en votar en América Latina. Inésida Jómez, la primera ecuatoriana en ganar una medalla de oro en los Juegos de López. Sabemos que nada las detiene. Todas y todos construimos el camino hacia la equidad. En la educación. En la economía. En la familia. En lo político. Y por supuesto, hoy en la comunidad empresaria. Porque sin importar el género, sabemos que todos levantamos una sola voz. Porque sabemos que... Nada las detiene.